Y ahora vamos a hablar de finanzas personales con Elaine Miranda, la bloguera de Plata con Plática, que empezó el año con un buen propósito, escribió en su blog, hay que empezar el 2016 ahorrando. Buenas noches Elaine. Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Cómo vamos a ahorrar si la mayoría de la gente ahorita está sacando cuenta de sus deudas de diciembre, de sus gastos y revisando el estado de sus tarjetas de crédito? Fíjate que yo creo que precisamente por eso es que empezamos ahorrando. Normalmente, y esto es parte de lo que yo siempre digo, uno que hace, ve cuánto debe, ve dónde puede recortar para pagar la deuda y hasta después comienza a ahorrar. Entonces la idea de este post y del desafío de la ahorra, que me imagino que vamos a ver ahorita, es hacerlo al revés. Es decir, empiezo con la motivación del año para ahorrar todo el año. Y como es fácil, porque es de dólar en dólar, si de repente hay un momento en el que no puedo, esa misma motivación del ahorro me va a hacer que recorte los gastos y que después pague la deuda. Entonces es como quien dice hacerlo a la inversa. En vez de recortar para ahorrar, vos ahorras y cuando te das cuenta que no te da, pues entonces empezás a recortar. Pero en la estructura mental de la gente que dice el 31 diciembre, el 1 de enero, el 2, están pensando en el gimnasio, en la salud, en la familia, en si van a leer más o no, en si van a invertir en algo de educación. Vos decís, pongan primero ahorro. Claro, porque es que además todas esas metas que vos dijiste, ir al gimnasio, la familia, claro, cuesta plata. Entonces todas las metas que vos tenés en realidad deberían de estar acompañadas de un monto, porque casi todas esas metas implican dinero. Y la idea es empezar a ahorrar desde ahorita. Ok, método para ahorrar. Vos le propones a la gente que piense en un porcentaje de su ingreso o en una cifra, por decir así, redonda, en un valor bruto y decir, voy a ahorrar tanta cantidad por día, por semana, por mes. Ok, es más fácil pensarlo en términos de porcentaje, ¿verdad? Y decir, lo que la teoría te dice es al menos el 10% de tu ingreso para metas a largo plazo. Y obviamente también tienes metas a corto plazo, mediano plazo y demás. Pero en este desafío del ahorro que se está proponiendo, estamos hablando de términos numéricos y es un dólar. Entonces vos empezás la primera semana ahorrando un dólar. La segunda semana ahorras dos dólares, la tercera tres dólares y así va hasta que llegas a la semana número 52 del año y vas a ahorrar 52 dólares. Vamos a poner en la pantalla esa tablita que elaboró el aire Miranda que dice que al cabo de 52 semanas ahorraste ¿cuánto? 1.378 dólares. Y ese dinero, según tu teoría, ¿lo tenemos guardado debajo de la almohada o está moviéndose? ¿Qué está haciendo ese dinero? Ese dinero idealmente está guardado en el banco. ¿Por qué? Porque debajo de la almohada, número uno, tenés una gran tentación de sacarlo debajo de la almohada o del colchón, írtelo a gastar y después lo repongo y no es cierto, no lo repones. Y número dos, es un peligro. O sea, si alguien se mete a robar a tu casa o alguien entra y te roba la plata, pues hasta ahí llegó. Entonces el banco es mucho más seguro. ¿Qué incentivos se encuentran si acaso hay en los bancos en estos tiempos para el ahorro? Es decir, ¿cómo están las tasas de interés? ¿Qué le recomendamos a la gente sobre esto? Mira, para mi gusto las tasas son muy bajas, realmente. ¿Cómo están ahora? Ok, la tasa de interés anual en una cuenta de ahorro en Córdoba es del 1% y en dólares es del .75% anual, ¿verdad? Entonces realmente es bien poquito. Pero, como quien dice, de eso a nada es mejor eso. Y cuando lo tenés en tu colchón o en una gaveta, además de la tentación y de que se lo pueden robar, definitivamente no estás ganando nada de nada. Pero yo creo que la meta más importante con este desafío del ahorro no es tanto los $1,378 que tenés al final, que no es nada despreciable, ¿verdad? Sino crearte el hábito. Si vos lograste ahorrar durante tres meses, seis meses, un año de dólar en dólar, es un hábito que muy probablemente vas a continuar y que a medida que puedas reducir más tus gastos, pagar tus deudas o tal vez incrementar tu salario, entonces ese monto va a seguir aumentando también. Conocer gente de carne y hueso, ¿qué hace eso? ¿Qué ahorra? ¿Qué ahorra? Sí. Conozco mucha gente de carne y hueso que está ahorrando. Y con este desafío del ahorro, la gente se tiene que inscribir, ¿no? Les pedimos que dejen su nombre, su apellido, su correo, porque la idea es estarles dando un seguimiento. Entonces cada X número de semana se les va a mandar un correo diciendo, fulanito, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? A esta fecha deberías de tener $8, $50, $120 para que la gente siga motivada. Y a la fecha de ayer cuando pregunté, me dijeron que iban como 400, 500 personas anotadas. Hoy, no sé, pero me imagino que esa cifra ha ido aumentando. Así que si todo mundo cumple, vamos a tener más o menos unos 500 nuevos ahorradores en Nicaragua. ¿Cómo se registra la gente en esa propuesta que estás haciendo? Se creó una página especial para eso. Entonces si entran a Facebook en Plata con Plática, ahí les va a aparecer el desafío del ahorro. Simplemente le das clic, te lleva a la página y ahí solamente dejas tu nombre, tu apellido, tu correo y ya con eso estás inscrito en el desafío del ahorro. Y obviamente estás comprometido con vos principalmente a que vas a ahorrar durante 52 semanas. Pero cuando les estás chequeando o si puedes ver si cumplieron o no cumplieron. No puedo, no puedo porque algunas personas abrirán una cuenta de ahorro aparte, otras lo tendrán su dinero en efectivo. Y obviamente yo no tengo acceso a ver eso. Entonces, más que todo va a depender de vos, de tu fuerza de voluntad, de que realmente lo querrás hacer. Y el compromiso no es con Plata con Plática ni conmigo, es con vos mismo. Ok, asumimos el compromiso del ahorro con el AINE, empezamos a ahorrar. ¿Cómo hacemos con las deudas de diciembre? Las deudas de diciembre, yo me cansé en diciembre decirle a la gente, miren, no se endeuden. Pero sí, pues, y además de las deudas de diciembre, está también los gastos que vienen en enero con el comienzo de clases para todos los que tienen hijos. Se sale de deudas pagando, es decir, no hay de otra. Que hay diferentes estrategias que puedas seguir para salir más rápido, para pagar menos intereses, sí. Pero para pagar las deudas simplemente tienes que buscar cómo recortar tus gastos, dejar de gastar en las cosas a las que estaba acostumbrado y empezar a dirigir esos recursos al pago de tus deudas, no hay de otra. Normalmente el sentido común de alguna gente le lleva a buscar puentes, adquirir otros préstamos, alguien al que le van a pedir y van haciendo como una cadena de endeudamiento para salir de la deuda inicial. Así es, están, yo le digo, estás cavando un hoyo para tapar otro, ¿no? Cada vez que estás haciendo eso. Y sí funciona, o sea, financieramente funciona, por ejemplo, si vos tenés cuatro tarjetas de crédito que debes y entonces venís al banco y decís, a ver, voy a consolidar, dame un préstamo personal con una tasa que es menos de la mitad, voy a pagar todas mis tarjetas, las voy a cancelar y me voy a quedar pagando eso. Sí funciona. ¿Cuál es el problema? Que estás atacando el síntoma de la enfermedad y no la enfermedad de verdad. La enfermedad es que vos tuviste un comportamiento de gastos con los que no podías cumplir y entonces te endeudaste. Y si vos no modificás esos hábitos de consumo, te vas a volver a endeudar una y otra vez. Y por eso tenés a gente que consolidan deudas, cancelan tarjetas, la vuelven a pedir y la deuda entonces se duplica, se triplica cuatro veces, cinco veces hasta que seas impagable. Tu sugerencia es recortar gastos. Mi sugerencia es recortar gastos, claro. Y si vas a consolidar tu deuda, hace sentido financieramente, pagas menos intereses, pagas en menos tiempo, pero ese extrafinanciamiento o esa consolidación tiene que venir acompañada de un cambio real de hábitos. Si vos seguís gastando en la misma medida que te llevó a endeudarte, te vas a volver a endeudar. Volvamos al rendimiento de la ahorra, lo que sería la parte bonita del futuro, sobre todo pensando en algunas personas que quizás tienen ya un pequeño fondo de ahorro o van a obtenerlo porque van a recibir alguna jubilación o alguna indemnización. ¿En qué momento, de acuerdo a las tasas activas de los bancos actuales, se vuelve atractivo que se pueda, digamos, establecer un certificado de depósito o algún otro mecanismo en el cual los rendimientos sean mayores? Claro, el certificado de depósito te va a dar una tasa mucho mayor que tener tu plata en una cuenta de ahorro normal porque estamos comparando un 1% versus un 3.5, 4, tal vez 4.5%. Entonces, si es mucho más, sigue siendo menor la inflación que tenemos en Nicaragua, lo cual quiere decir que en realidad estás perdiendo plata, pero al final no estás perdiendo tanto dinero. El asunto con los certificados de depósito es que el banco te va a pedir un mínimo mucho mayor que la cuenta de ahorro. Entonces, es como un proceso. En lugar de verlo, hago esto o hago lo otro, es más bien primero esto y después esto. Primero ahorras, abrís tu cuenta de ahorro, tenés ahí 100 dólares, 200, 300, 1000, 1500, y una vez que ya tenés unos cuantos miles, ya puedes hablar de un certificado de depósito que te dé cuatro veces más que lo que te está dando la cuenta de ahorro. Gracias, Elaine, por los buenos consejos. Ojalá funcionen. Empezar a ahorrar. ¿Te vas a unir al desafío? Vamos a hacerlo. Vamos a ver. Gracias, Elaine Miranda, de Plata con Plática. Gracias a ustedes por acogernos en sus hogares.